Con ese duro, con el alma duro, ese es el fucking baby, el gran duro Oh, 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 oh Sua defensa propia, eh, de Tayron González Hey, ya, ya, ya Alegria, bomba, alegría, bomba Oh, oh, oh Yeah, yeah, ah, ah Oh, hey, oh, hey Oh, hey, oh, hey Ah, hay un pezón que se avecina por la esquina y viene desde el gallegón Hey, ya, ya, ya Que solo viento que hace guida la sumina, tú sabes la vida en propio Scribiti, bam, te envidando el genón Esas rimas de la pita son como un huevo a un santo Siente el bam, dice el zumi na Que la pacha está revuelta con el estímulo y el propio Scribiti, bam, te envidando el genón Esas rimas de la pita son como un huevo a un santo Siente el bam, dice el zumi na Que la pacha está revuelta con el hey De la huevo a la ría en bongolés Un minuto y tu madre en sí Scribiti, bam, te envidando el cuento otra vez Oh, yo Que el que juega aquí sin el show Que se ropa el chocho está aquí hoy en el style Como bow, wow Es sin sag y que acaban el rock happy Y con el de aquí Que suena hasta el dos más altos y los anjos Brooklyn, Bronx, Queen Llevando mi baby swing a la comunidad Aquí la llevo Cama de mi bloqueto ya de bueno papi Lo están escuchando hasta los hijos de los enredores Por eso seguimos trabajando acá Mientras la vieja la cuenta sobre su ex imaginario Homie, mientras más tarde más sencillo Como una lindetita, un lapicero y un niquito en el bolsillo Con lo necesario, regal con ardillo tras ardillo Construyendo mi castillo sin calcos de pasillo Me levanto high, te envidando mi nada Me saco a tu alma, me pongo los naves Alba en la baile con el style Me saque un pantalboraito Lo que yo tomo todo el poquete Me halla con un bye bye Que si mi diva, te envidia con el vieja Que las rimas en la pista son como un fuego cruzado Check it out Siente el bang, dice tu mina Que la bacheta de vuelta con el estilo que franque Si mi diva, te envidia con el vieja Que las rimas en la pista son como un fuego cruzado Check it out Siente el bang, dice tu mina Que la bacheta de vuelta con el eco Oye la huele, bang, check it out Siente el bang, dicen que estamos haciendo el sound shake Súpele mal nivel que estamos haciendo el sound shake One, two, one, show Cone el bang, dice esto Me lleva la mano, deja la activa Cade la fina Súce la man, siguele dando No te contigo Mételes swing Mételes bang, con las manos No te resistas Rompé la pista Ponamos papás Tienes tu pano brincando Vendiendo, cantando Aquí solo son como un bloque Miebala mano, encala arriba Sigue la fina Sigue le dando No te contigo Mételes swing Te celebrau Vendamos hermano No te resistes Rompe la pista Ustedes Me viene el coro, me escucha el coro, así el coro, tú sientes el coro, Corea, y aquel que nos repite porque nos re, brincando el coro, me escucha el coro, así el coro, tú sientes, Corea, repite el coro. Dame los míos que me vuelvan para que estuvo bueno, ya, la crimeía, me cuidás por el bentón, estas rimas en la vida son como un fuego cruzado, check it out. fate power, repite el coro, que la patria están de vuelta con el estilo de libertad, tight Go, repite el coro, las buttonas en la vida son como un fuego cruzado, check it out. chiste chop, repite Tao, repite el coro, que la patria está revuelta con el beso. ¡Alecio! Ya tú sabes cómo es, Alecio. Ya se repito otra vez, Alecio. Con mucho amor, mucho preso. Original con mi ex, todo el show de LVN. ¡Alecio! Ya tú sabes cómo es, Magüey. Que se repito otra vez, Magüey. En las bachas, tras de ellos. Original con mi ex, todo el show de LVN. ¡Palo para y pala mami! Quiero mano arriba, todo el llami. ¡Alecio! ¡Alecio! ¡Alecio!